Móvil de emergencia Un vehículo pesado cabezal Impactará de frente contra un poste del tendido eléctrico Dejando varias horas sin energía A varias colonias del sector de Chamelecón A pesar del esfuerzo de los miembros de la empresa Energía Honduras Nebilitaron la energía en ese sector horas más tarde Según autoridades de tránsito El conductor perdió el control cuando evitó pegar en la parte de atrás De un vehículo que frenó de un solo La mala suerte la corrió el conductor de un vehículo turismo color negro Que impactó en la parte de atrás del pesado cabezal Donde se reportaron daños materiales Varias detenciones se reportaron en las últimas horas Por las autoridades policiales El cual fueron puestos a la fiscalía de turno El caso del joven Julio César Urrutia de 21 años de edad Quien fue detenido por elementos de la policía en la colonia Unión Minutos después de haber despojado a una dama de un teléfono móvil Así también de la jefatura del municipio de Choloma Se reportó la detención de Jackson Josué Padilla Manzanares de 20 años de edad Quien reside en el sector del Progreso y Oro y fue remitido por el delito de homicidio Simultáneamente también se reportó la detención siempre en el municipio de Choloma Del joven Daniel Betancur Rodríguez de 25 años Quien es originario del sector de Namasihue, Choluteca El cual tenía una orden de captura por el delito de violación Ya en horas de la madrugada Se reportó la detención por parte del escuadrón Comando Tigres Asignado a la jefatura del sector de Choloma Del joven William Antonio Hueso Ya que en un patrullaje de rutina se le encontró un arma de fuego Sin sus documentos respectivos Este fue remitido a la Fiscalía por el delito de portación ilegal de armas Un trágico accidente vial se registró en horas de la noche en la carretera Que conduce al sector de Peña Blanca Al municipio de La Vega, Santa Bárbara Cuando dos jóvenes que se conducían en cada uno de sus transportes Impactarán de frente Según versión de vecino Los dos jóvenes minutos antes habían disfrutado un partido de fútbol Sin imaginarse que entre ellos tendrían un encontronazo fatal Personas que residen en el lugar donde se dio el hecho Aún con vida trasladaron a los dos jóvenes en la paila de un vehículo A un centro asistencial privado Donde uno de ellos murió Mientras el otro en estado de coma ingresó a la sala de emergencia del hospital Mario Catarino Rivas La víctima fue identificada como Wilder Julián López Rodríguez Y era originario de la comunidad de Los Naranjos Mientras el menor herido fue identificado como Sergio Membreño Díaz De 17 años de edad Esta ha sido la móvil de emergencia en la ciudad de San Pedro Sula Con los hechos más relevantes que se dieron la noche de ayer y madrugada de hoy Con las imágenes y edición de Carlos El Dinámico Pérez Desde el propio lugar de los hechos para HCH Televisión Digital Les informó Orlin Castro Móvil de emergencia